Ministro Luis Alberto Jóvera aquí con nosotros. Bueno, ¿cuál es la importancia de esta licitación para el funcionario policial? Bueno, esta es una licitación que impulsó con mucho calor Jorge Larrañaga y con el director general del Ministerio, Luis Calabria. Esta es la bota. Es una bota fuerte, cómoda, durable, de muy buena calidad. Y acá hay que combinar precio y calidad. Porque eso es lo que busca la industria nacional. Tener buen precio, a veces pueden estar más baratas en otra parte del mundo, pero se rompen al mes o a los dos meses. Esto es un buen producto con mucho trabajo, con calidad de trabajo y la posibilidad de poder tener una industria trabajando como la que hoy vamos a recorrer. En ese sentido, son 27.000 botas para nuestra policía que andan de a pie, que recorren de a pie y que tienen que estar bien calzados. Y justamente hablando de ir a pie, la necesidad de que el calzado sea fuerte y duradero. Y que dure en el tiempo. ¿Por qué? Y bueno, porque si no, estamos con problemas. Nosotros precisamos que la policía esté bien equipada y bien calzada. También está con nosotros el Ministro Pablo Mieres. Ministro, bueno, ¿cuál es la importancia desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo de esta licitación? Sí, esta es una señal de apuesta al trabajo nacional. Es un resultado, además, en buena ley, en una competencia en donde se lograron precios con calidad que fueron determinantes, pero además hay puestos de trabajo en cuestión. Yo recién decía, se trata de una empresa radicada en el interior del país. Esa es una señal también muy importante. Obviamente implica esta licitación, la recuperación de puestos de trabajo. Hay gente que estaba en seguro de paro y que a raíz de este trabajo que tiene por delante la empresa vuelve a trabajar. Y además que es mayoritariamente femenino, cosa que en estos tiempos todos sabemos que la inserción laboral de las mujeres es menor a los hombres, los varones. Y por lo tanto, esta es una señal de inclusión laboral importante. Ministro, esto nace tras haberse revocado una venta al exterior por parte del gobierno pasado, ¿no? Sí, donde fue cuestionada la calidad del producto. Es por calidad que se revocó esa licitación, se hizo nuevo llamado estableciendo mejores normas y garantías de calidad. Por eso es importante decir que hubo una corrección que generó que la industria nacional gane. ¿Hubo otra revisión de esa negociación que había entre esa compañía china y el gobierno pasado? No, no. Nosotros lo que sabemos es que no estábamos seguros que el material que se usaba era el que estaba exigiendo el Ministerio del Interior. Por lo tanto, se hizo el llamado en función de la calidad del producto. Y esta es la que ganó. Un gran producto de cuero, genuino, nuestro. Y algo de importado porque tiene de todo un poco.